Margarita Robles asegura, que Salvini se desacredita por sí solo, con sus declaraciones sobre el Open Arms. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, se desacredita por sí solo, con sus declaraciones en las que critica a España, por no haber dado acogida al barco Open Arms. La ministra ha visitado el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias, UME, en Torrejón de Ardoz. Para hacer balance de la campaña contra incendios. Era una visita un poco obligada a mitad del mes de agosto, porque efectivamente, aunque es verdad que en materia de incendios hay una gran coordinación, tanto dentro del gobierno con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Agricultura y luego también con las comunidades autónomas, pero yo quería personalmente dar las gracias al personal de la Unidad Militar de Emergencias, al Ejército del Aire, muy en particular al Grupo 43, por la disponibilidad que tienen, por la eficacia que tienen, siempre cuando surge una situación de incendio, inmediatamente nos piden la cooperación. Estamos activos, estamos dispuestos. Creo que es muy importante que se vea también cuando alguien pone en cuestión cierta falta de solidaridad de España, como el hecho de que en el mismo momento que la Unión Europea nos pide activar y participar en sitios como Grecia, inmediatamente allí está el Ejército del Aire, como también está la Unidad Militar de Emergencias. Por tanto, el transmitir el orgullo que desde el Ministerio de Defensa sentimos por los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, de la Unidad Militar de Emergencia, del Ejército del Aire, que están siempre preparados. He querido hacer un especial homenaje también a los 17 soldados que fallecieron en Afganistán, hoy hace 14 años, y que están defendiendo la paz, la seguridad en el mundo, hace 14 años y ahora en este momento casi 2.000 hombres y mujeres. Yo creo que nos transmiten una enorme seguridad, una gran tranquilidad y poner de relieve la gran preparación que tiene la Unidad Militar de Emergencia, como la que tiene el Ejército del Aire, cuando surgen estas situaciones, que son situaciones inevitables. Es verdad que son situaciones que nosotros podemos prever. Tuvimos aquí en el mes de junio, ya me hicieron unas previsiones bastante aproximadas de lo que podía ocurrir y desde ese punto de vista lo que había que transmitir es la gratitud y la solidaridad con los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, en particular de la UME y del Ejército del Aire. Ministro, yo tenía una pregunta en relación a la situación actual en la que se encuentra el Open Arms. Dice Salvini, acusa a España de que podría haberlos acogido y que incluso el barco podría haber ido y vuelto en varias ocasiones. ¿Por qué todavía, además habiendo ofrecido España acoger a esos inmigrantes? ¿En qué situación está ahora mismo? Mire, yo creo que Salvini, cuando hace esas manifestaciones, se desacredita por sí solo y la prueba de que se desacredita por sí solo es que la propia ministra de Defensa italiana, mi colega, la que yo conozco de reuniones internacionales, no ha aceptado los posicionamientos de Salvini. Es decir, la propia ministra de Defensa italiana le ha dicho a Salvini, le ha puesto todo tipo de pegas. Sí que me parece importante poner de relieve varias cuestiones. Una primera, España es profundamente solidaria. Esa profunda solidaridad lo demuestra en la cantidad de rescates que cada día hace Salvamento Marítimo. Eso es algo que no decimos, es algo que no se dice, pero que, sin embargo, se hace permanentemente. España está profundamente comprometida con la Unión Europea en dar respuesta a las situaciones de inmigración y lo hacemos siempre teniendo en cuenta la realidad, haciéndolo siempre con mucha generosidad, haciéndolo siempre con mucha prudencia y con muchísima discreción y luego también desde el punto de vista del ordenamiento jurídico y del derecho del mar. Así que lo único que puedo decir es que España va a ser siempre muy respetuosa con el derecho marítimo, va a actuar siempre en el ámbito de lo que diga la Unión Europea, como se ha puesto de relieve también en el tema de esa solidaridad que tenemos cuando estamos en Grecia en este momento. Y quiero decirlo, quiero decirlo con toda claridad. España y su gente es profundamente generosa, lo es generosa en todo el momento en que hay una situación de riesgo de salvamento marítimo en el estrecho y luego lo que hacemos es la lucha contra los fenómenos de pobreza que dan lugar a la inmigración porque detrás de esto hay muchos fenómenos de pobreza, de guerras. Es algo en lo que España está comprometida y está comprometida igual que lo hace llegando a acuerdos con marruecos, lo hace en la Unión Europea. Detrás de todos estos fenómenos tan tremendos como son los fenómenos migratorios. Hay guerras, hay persecuciones, precisamente por eso, porque hay guerras, porque hay persecuciones. España está comprometida y sus fuerzas armadas están comprometidas en misiones de paz y no vamos a aceptar que nadie nos dé lecciones de generosidad porque desde luego cuando tiene que haber salvamento y salvamento que lo hay en el estrecho permanentemente, ahí está salvamento marítimo y ahí está también en muchas ocasiones las fuerzas armadas, la armada y lo hacemos sin ese exceso de publicidad que hace el señor Salvini que está claramente en la campaña electoral pero que como digo es desacreditado por su propio gobierno. Si su propia... ¿Cuántas personas del barco pueden venir a España? Y también me gustaría saber la figura, el gobierno español, qué peso ha tenido en esas negociaciones para que luego suceda el reparto que una vez que desembarquen los... Mire, el gobierno español en todas estas cuestiones humanitarias lo hace siempre con muchísima discreción porque entendemos que en estas cuestiones lo importante no es la foto final sino los resultados. Vuelvo a decir, hoy lo hemos visto con la actuación que está realizando el ejército del aire en Grecia. Nosotros queremos resultados pero creemos que hay algo que es muy importante. Es importante lo que está ocurriendo en el Open Arms pero lo verdaderamente importante son las razones que llevan a la gente a huir de esos países y para eso es absolutamente esencial una implicación de la comunidad internacional. Para luchar contra este tipo de inmigración, contra estos dramas humanos, no se lucha sólo recogiendo a las personas que están en el mar, que España lo hace cuando lo tiene que hacer, sino con políticas, con políticas internacionales tanto a nivel de la Unión Europea como con políticas defendiendo la paz en el mundo, como hacen las Fuerzas Armadas Españolas. El PP le acusa de demagogia cruel la actitud del gobierno que hace un año acogió a todos los del acuario y ahora sin embargo ha estado remoloneando. ¿Qué le parece esa acusación del país? Insisto, creo que nadie puede dar lecciones de solidaridad ni de generosidad a este gobierno que está cada día rescatando en el mar salvamento marítimo y que lo está haciendo sin hacer una utilización demagógica como hace el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular tendría que tener una visión más de Estado en estos temas, saber que en el mundo hay muchas injusticias y saber que este gobierno, el gobierno español, está profundamente comprometido en la lucha contra la injusticia en el mundo. Está trabajando discredamente con la Unión Europea, que es donde hay que dar respuestas, porque estas no son respuestas nacionales, sino que son respuestas internacionales en el ámbito de la Unión Europea. Y vuelvo a decir, y creo que es importante decirlo aquí, en este momento, las Fuerzas Armadas Españolas, casi 3.000 hombres y mujeres, están luchando para conseguir la paz y están trabajando para conseguir la paz en lugares como Irak, como Afganistán, como Líbano. Quiero decir que España está en la operación. Sofía, que ha contribuido y que ha contribuido, precisamente, también en rescates en muchas ocasiones, que está en el Índico, precisamente, luchando contra la piratería y favoreciendo el tráfico mundial de alimentos. Por tanto, no le vamos a aceptar, ni, por supuesto, a gobiernos extranjeros, pero ni tampoco al Partido Popular, el que haga ningún tipo de crítica demagógica con algo tan importante como son las vidas humanas. En este momento es un tema que se está trabajando con la Unión Europea y, desde ese punto de vista, insisto, creo que es muy importante remarcarlo hoy, la solidaridad, la generosidad de España. Y a mí me gusta aquí hablar de España. Frente al Partido Popular, que solamente piensa en clave partidista, nosotros hablamos de España con mayúscula. Y esto es un problema de España con mayúscula, igual que las Fuerzas Armadas, cuando están fuera de España, en este caso en Grecia, en otros lugares, están defendiendo a todos y cada uno. Así que, por favor, yo pediría al Partido Popular que hiciera política partidista en otros temas, pero no en temas tan serios como son la inmigración o como son los temas que hacen referencia a cuestiones humanitarias. La duda que me queda, entonces, es la diferencia que existe cuando vino el barco Aquarius y ahora el de López. No sé exactamente. Pues creo que hay diferencias claramente importantes. Y me parece que el Aquarius, en su momento, fue el alabonazo para que la Unión Europea tuviera el protagonismo que tiene que tener. porque, vuelvo a decir, hay algunos que creen que haciendo una foto determinada en el mar están haciendo algo. No lo dudo. Probablemente esté haciendo algo. Pero mientras no seamos capaces de que haya un escenario de paz en el mundo, que haya un escenario de lucha contra las desigualdades, nunca, nunca acabará la inmigración en estas condiciones. Y, por tanto, nuestra obligación como comunidad internacional es que esas desigualdades en el mundo terminen. Y vuelvo a decir que España, España, y me importa mucho hablar de España, no de un partido determinado, es muy generosa y muy solidaria en este tema. Y poner de relieve, otra vez, como sin ningún tipo de publicidad, las Fuerzas Armadas Españolas, por poner un ejemplo, están trabajando en este momento en Grecia. Como cerca de 3.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Españolas están trabajando por la paz en el mundo. Y eso yo creo que es bueno que se tenga en cuenta. Y los dramas de la inmigración, que son unos dramas que deberían afectarnos a todos, deberían hacernos reflexionar y no utilizarlos políticamente. Creo que es muy lamentable lo que está haciendo Salvini, que por suerte está siendo desacreditado por su gobierno. Pero también creo que el Partido Popular debería tener un poco más de responsabilidad y de responsabilidad de Estado. Y me parece que en este momento al Partido Popular le vale cualquier cosa, cualquier cosa, con tal de hacer política partidista. Y en temas tan serios, que tienen una trascendencia no solamente nacional, sino internacional, la posición adecuada es la prudencia, la solidaridad y la generosidad que estamos teniendo en el gobierno de España, porque creemos profundamente en España.